Oiga, lamentable, 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 creo que ya, y justamente los saluditos a los panas abogados que voy a enviar, también es un saludo para ellos, porque creo que hoy ser abogado es, oiga, un tema de vida o muerte, no debería ser así, bueno, no solamente ser abogado, o sea, ahorita lo peor que le puede pasar a un ecuatoriano es que le vaya bien en el negocio, eso me decían a mí. O sea, Ecuador es el único país en donde que te vaya bien en un negocio, te preocupa, en vez de alegrarte, en vez de decir, cha madre, me estoy haciendo la plata, porque a eso deberíamos apuntar todos, a progresar, a hacernos la plata, ganar su billete, para mí la plata, salud, para mí la plata, salud, es decir, si tiene que servir la plata para algo es para atender la salud, si alguien se enferma, chéngale, si alguien, téngale, hay una pastilla, es de un tratamiento, hay que no se quema, para mí creo que es la utilidad que se le puede dar la plata. Ahora, pero que baila con la profesión, que baila con esto que se está viviendo en el sistema judicial, acaban de matar en Machala, si no me equivoco, a dos abogados tras salir de la cárcel de Machala. Dos abogados asesinados la tarde del día de ayer, cuando salían del centro de rehabilitación social de Machala, las víctimas recibieron varios disparos por parte de dos sujetos desconocidos, que se trasladaban en una motocicleta. El ataque ocurrió alrededor de las 4 de la tarde, cuando los juristas se retiraban de la cárcel, donde habían hecho algunas diligencias, me imagino yo, laborales, porque son abogados. Luego subieron a su vehículo un Toyota Fortuner y se desplazaban por la calle 9 de Mayo, cerca del parque Soyla Ugarte. Allí fueron abordados por sicarios y los acribillaron. Según información preliminar, los delincuentes se movilizaban en una moto y habrían usado una subametralladora para ejecutar los disparos en contra de los abogados. Ahí se puede ver el lado de la ventana del conductor de uno de los abogados, totalmente destrozado. Facilito, creo que se puede contar ahí, facilito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, como 9 balas, 9 impactos. De lo que cuento ahí nomás, de lo que avanzo a ver. Ahí está, la nota. Más de 10 indicios balísticos quedaron en el lugar, mientras que en la ventana del conductor del auto se evidenciaron señales, obviamente, de los proyectiles. Una de las víctimas, Ricardo Guamán, falleció en el lugar y el acompañante, Aristides Cerda, fue llevado a una casa de salud, pero también se confirmó su deceso por la gravedad de las heridas. Imagínate, es terrible. Hay imágenes muy fuertes, obviamente no las vamos a mostrar por respeto a la familia, y porque sí, no se puede. La policía llegó al sitio para recabar evidencias e investigar el caso. Lo de siempre, ¿verdad? Llegan, van a analizar, van a investigar. No sabemos si realmente esto se da, pero... Según varios medios, los dos abogados fallecidos eran padre e hijo. ¡Bes, a movida! Además, menciona que días atrás se reportó un presunto atentado en la casa de uno de los obsesos. ¡Chutica! Ya los venían siguiendo. No se sabe todavía, ¿no? Qué triste, ¿no? Lo que estamos enterándonos es la información. Padre e hijo. Medios locales, en cambio, señalaron que las personas que se encontraban realizando deporte en el parque tuvieron que ponerse a buen recaudo para no ser alcanzado por las balas. El alcalde de Machala, Darío Macas, condenó el crimen y publicó sus condolencias para la irreparable pérdida de los abogados. Ricardo Alfredo, Guamán Aguirre y obviamente pues el otro abogado, hijo según los datos, que termina pues falleciendo, no sé si era el papá, pero termina falleciendo en el hospital. Realmente, realmente preocupante. Esto se suma a esta larga lista de funcionarios, de abogados, de jueces, de fiscales, que lo he venido sosteniendo y que lo voy a seguir diciendo, deben tener más allá que una tonta reunión de autoridades, tomar el tolo por los cuernos, hacer algo, no sé qué más esperan, no sé si esto ya realmente nos ha insin... o sea que ya no tenemos sentimiento. Nos ha vuelto insensibles, eso quería decir, insensibilizados. O sea, ya es uno más. Oye, ¿sabes qué? Se mataron un par de abogados. Oye, ¿sabes qué? Aparecieron muertos cuatro autosuicidados en la cárcel. Ah, de verdad. Si no pasa de 20, no me digas. Si no pasa de 30 muertos, no me puedo asustar. Estamos llegando a un nivel de insensibilidad tremenda. No hay detalles, no sabemos. Otro más. Hubo un intento de ataque a la casa de uno de los abogados. No sabemos si tiene que ver con su labor. No sabemos si es venganza por otro lado. No sabemos si estaban involucrados en algún caso. Lo que sabemos, mis queridos amigos, fueron 22, dice acá Henry. Claro, y me imagino que era de lado y lado. O sea, la foto del otro lado está igual que ese lado. O sea, si fueron 10, 10 acá. Ponle 20. Es que acabaron con los dos. ¿Qué les puedo decir, mis queridos amigos? Bueno, por acá me reportan que no son padre e hijo. Bueno, ahí hay una inconsistencia. En todo caso, sean o no sean, son vidas que de verdad, insisto, da terror, terror todo lo que está ocurriendo en el país. Paz. Queremos paz. No olviden de like y compartir. Like y compartir, mis queridos Piyuelincillos.